Un día sin verte Estaré A tu pedido yo cantaré Y la soledad me marcharé Sin la rabia yo partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y comienzas a llorar Y comienzas a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tú sigues matando Todos mis sueños Tú sigues matando Mis sentimientos Tú sigues matando Y todos mis sueños Tú sigues matando Mis sentimientos Música 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 Un día sin verte yo estaré A tu pedido yo cansaré La soledad La soledad me marcharé Sin decir a nadie Yo partiré Duele tanto el corazón Duele por tu desamor Y comienzas a llorar Y comienzas a llorar Y comienzas a llorar Y comienzas a llorar Ya no volveré a cantar Ya no volveré a reír Solo quiere sufrir Solo quiere morir Tu sigues matando Hugues Música Tu sigues matando Mis sentimientos ¡Gracias! Tus días matando Todos mis sueños Tú sigues matando Mis sentimientos Como paraíso de latinas y locores